¿Qué es el cambio climático? Extensas, intensas y extremas, que bien dicho así para que ya parece poesía, pero no es, es la realidad, no hay algún comentario como leíamos antes. Sí tenemos un planeta R, un planeta R que tiene que ir más allá del reticlaje, de la reutilización de los recursos, fundamentalmente basado en la reducción. Y a la diferencia de lo que decía Ban Ki-moon, siento de llevarle la contraria, de la Secretaría General de la ONU, sí tiene que haber un plan B, un planeta biblioteca, también lo hacía ayer Julio, un plan B en el que las bibliotecas tienen que estar incluidas. Lleváis todas estas horas hablando de la presencia de las bibliotecas y la sostenibilidad de las bibliotecas desde el punto de vista de la información. No es algo nuevo, está recomendado por todas esas instituciones que están ahí, incluidos los ODS. Decía de Bilantes, que salió ayer también, a los otros hay más de Cris y eso, pero bueno. Que las grandes bibliotecas sustituyen comunidades, las bibliotecas sustenibles constituyen comunidades sustentables. Una comunidad sustentable es un ecosistema en sí mismo, que tiene que estar sostenido, valga la redundancia, por unos planes estratégicos y con acciones concretas que cumplirían nuestros planes más a corto plazo. Incluye, como vamos a ver, a la plantilla, no sé si conocéis esta serie. A mí me gusta ser crítica y autocrítica y Gloria Pérez Salmenón, Salmenón hablaba de las bibliotecas como motores de cambio, pero las bibliotecas no son muy bien si los bibliotecarios no nos movemos. Y aquí os invito un poco a la reflexión. ¿Cuántos de vosotros vais en coche a la biblioteca? Cada día. ¿Cuántos de vosotros utilizáis botellas de cristal? María, gracias por el guante que es marcado. ¿Cuántos de vosotros, o cuántas de vosotros, mejor dicho, forráis los libros? ¿Es necesario forrar los libros? ¿Cuánto dinero invertimos en forrar los libros? ¿Es conveniente? También, en ese ecosistema digital, tenemos que considerar la colección. Este es el espacio verde que tenemos en la biblioteca de Arrecada, en el que hay libros sobre naturaleza, medio ambiente, animales domésticos. Desde las bibliotecas tenemos que hacer, yo creo, inigualmente, una importante labor de evitar el negacionismo. Aquí también quería poner la canción de M. O. Javes, esa en la que repite, no, no, no. Tenemos negacionistas, lo acabamos de ver. Bueno, es importantísimo, y bueno, yo creo que en la línea de todo lo que habéis estado diciendo estos días, la formación, la alfabetización, la educación ambiental, que llaman, o la alfabetización ambiental, que nos conciencia, que nos forma en actitud y actitud, y que nos hace morirnos. Por ejemplo, hace 15 días teníamos en la biblioteca un taller de reciclaje del movimiento Freire. O la Universidad Complutense, no sé si alguno habéis participado también, en los encuentros jacoleros, que es el reciclaje de material, los invito. ¿Todo para qué? Para despertar la reflexión primero y el espíritu crítico después. Para hacernos preguntas. Con esas preguntas que nos muevan a la acción, a pensar que las pequeñas acciones sí que tienen su repercusión. El espíritu crítico. Me consta, y estos días he podido comprobarlo, que las bibliotecas universitarias también, también, tienen su repercusión de lectura. Bueno, en este caso, el ejemplo es de las bibliotecas de la Ciudad de Barcelona, que se llama Biblioteca Natura. Los clubes de lectura no tienen que estar muy alejados de vuestros usuarios. O las bibliotecas humanas, siguiendo el modelo danés, que hizo funcionar en año 2000. Lo importante es lo que las personas tienen o tenemos que contar. Esta es una actividad que a mí me parece de lo más interesante. Es verdad que no es cualquier persona que vaya a contar allí, sino que los daneses se atiene todo muy estructurado. Cuentamentos para adultos, ¿por qué no? En este caso, con una temática que se me refiere. Pero a mí no me parece, aunque sí que he comprobado que hay mucha diferencia, sobre todo, insisto, ayer, entre las bibliotecas públicas y las bibliotecas universitarias, hay servicios o productos que podemos ofrecer igualmente. Decía sincero que si tienes una biblioteca y un jardín a tu lado, no tienes todo, no te falta de nada. Bien, pues hay muchas bibliotecas que ofrecen aparentar una planta, hacer un mural comunitario, tener un jardín comunitario también. Y la Universidad de Zaragoza, no sé si hayan por aquí, la Universidad de Zaragoza, tiene una biblioteca de semillas. También la biblioteca municipal del Museo, la de Barcelona. No vamos a llegar al límite o a lo que propone Slava de Noruega, que es una biblioteca de semillas, pero bueno, podremos intentarlo. Lo que está claro es que si trabajamos con la ciudadanía y por la ciudadanía, lo tenemos que hacer en colaboración y en planificación, sobre todo con los agentes locales. Vuelve a ponerse en manifiesto la necesidad del concepto de localización. Piensa globalmente, pero actúa globalmente. ¿Os habéis podido pensar la huella ecológica que estamos dejando aquí con este evento, tanto desde el punto de vista digital como desde el punto de vista humano? Eso es algo que deberíamos de considerar en todas nuestras acciones. Y como esto es una economía circular, volveríamos al principio. Vamos a ir un poquito más allá de la reducción... Gracias. Gracias.